Para demostrar la cobertura de Claro, la probamos con la gente supermóvil. Llevo cargas de un lado para el otro. Por eso, si de cobertura se trata, me quedo con Claro. Porque las noticias suceden en cualquier parte. Ahí también están las antenas de Claro. Para mí la cobertura es vital. Estar sin ella sería como tirarme al mar sin saber nadar. ¡Yo no sé nadar! Seguro no tienes Claro. Probada por la gente supermóvil, aprovechada por todos. Red Claro. Mejor cobertura. ¡Suscríbete al canal!